El día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra. Actuamos desde la responsabilidad que debemos y siendo la única formación política que ha puesto una solución solvente sobre la mesa. Buenas tardes. La ley del solo sí es sí ya tiene su rectificación después de todas las condenas revisadas a la baja. El Congreso ha aprobado la reforma que propuso el PSOE a favor el Partido Popular y enfrente su socio de gobierno, Unidas Podemos, Sergio García. Sí, seis meses después de que entrara en vigor el Ejecutivo ha aprobado hoy la rectificación de una ley que él mismo sacó adelante. Ambiente enrarecido hoy en el Congreso de los Diputados. Día triste dicen incluso desde Unidas Podemos y caras muy largas desde la bancada del Gobierno. Pues esta reforma nos abocará a nuevas revisiones, intuyo, y por tanto a un mayor trabajo. Una media de casi una sentencia diaria por juzgado de la región en 2022. Un año en el que la Administración de Justicia de la región ha logrado recuperar el ritmo prepandemia. Los traficantes de pornografía infantil se sirven ya de la inteligencia artificial. También usan las redes sociales y programas informáticos específicos. Les contaremos hoy qué supone la tenencia de este material. Lo fundamental, parar la discusión cuanto antes. UGT, Comisiones y CESIF llaman a la huelga de los sanitarios. Han convocado dos jornadas de parón en mayo. Acusan a la Consejería de Castilla y León de haberles llevado a una situación que está, dicen, al borde del colapso. La Junta dice que tiene la mano tendida para seguir negociando y llegar a acuerdos con los sindicatos. Que Castilla y León es una de las comunidades que mejor está en sanidad, aunque reconoce que todavía hay mucho margen de mejora. También ha pedido a los sindicatos que trasladen al Ministerio de Sanidad algunas de esas peticiones, porque es quien tiene la competencia para resolver algunos de los problemas, como son la falta de profesionales. Por ejemplo, el teléfono hemos cambiado a una tarifa más barata. Cuando vamos al súper tienes que ir con las ideas muy claras de lo que tienes que comprar. Miramos un poquitín las ofertas. En la calle comprobamos que ustedes, los consumidores, echan mano de la imaginación para ajustar las cuentas del hogar. Ir a la compra con las ideas claras, aprovechar ofertas o cambiar incluso de compañía telefónica. Han destrozado la casa y han dejado medio año de impagos en el alquiler. En Cojeces del Monte, en Valladolid, el ayuntamiento había puesto a disposición la vivienda para atraer vecinos. Esta, como ven, ha sido la respuesta de dos inquilinos. Castilla y León seguirá una semana más en riesgo medio de incendios. Hasta el jueves 27 como mínimo, coincidiendo con la celebración de Villalar. El motivo, el aumento de las temperaturas, sobre todo de cara a la próxima semana, cuando se espera rocen los 30 grados. Mañana irán llegando más nubes por el noroeste y por la tarde cubrirán el cielo con algunos chubascos y fuertes rachas de viento. Las temperaturas seguirán siendo altas. Queda apropada la proposición de ley orgánica. Con esa votación, el Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí. Los escaños de PSOE, PP, en pie, los han visto, PNV y Ciudadanos han permitido la corrección de la norma. Vamos a ver esos cambios. Se introducen subtipos de delitos agravados cuando hay violencia e intimidación en las agresiones sexuales, de forma que se suben las penas. Además, el texto mantiene el consentimiento, como se planteó originariamente. Estas modificaciones no afectarán a los casos ya juzgados, pero lo que sí que están provocando son más fisuras en el seno del gobierno. Volvemos a Madrid, Sergio. Sí, ya se ha evidenciado lo que podría ser hasta ahora. Dicen desde Unidas Podemos el peor momento del gobierno de la coalición, a pesar de que desde el Partido Socialista están intentando decir lo contrario, intentan pasar página. Ambos formaciones han reconocido que el gobierno va a continuar sin ningún tipo de peligro. La norma finalmente ha salido adelante con la coalición enfrentada y un Partido Popular muy contento que no ha dejado de lanzar reproches al Partido Socialista y viceversa, a pesar de que han sido ellos los partidos que han votado lo mismo para tumbar lo que hasta ahora era la ley estrella de Irene Montero. La votación dividía a la coalición y, como se esperaba, queda aprobada la proposición de ley orgánica. La bancada del PP rumpía en aplausos ante la contrariedad manifiesta en los rostros de Irene Montero e Ione Belarra. Ha sido casi un minuto de panegírico del PP ante el silencio del PSOE y de las ministras Pilar Llop y María Jesús Montero. Solo ha habido cuatro miembros del gobierno presentes en la votación, aunque Yolanda Díaz sí que ha asistido a parte de un debate amargo para la ministra de Igualdad. El día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas, para todas las feministas de esta Cámara. Ha reprochado al PSOE que la haya ignorado. Hicimos propuesta tras propuesta. Quizás este debate en general hubiera merecido más argumentos y menos ruido. Mientras el PP insistía en reclamar ceses o dimisiones en el gobierno. Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras. No íbamos a competir en aplaudir con el Partido Popular, que como digo era una escenografía barata. El portavoz socialista desdeñaba así los aplausos de los populares, junto a quienes volverán a votar el miércoles en el Senado para aprobar definitivamente la reforma. Pedro Sánchez no se ha pronunciado en público sobre lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Sí lo ha hecho el ministro de Presidencia, que dice que el PSOE ha obedecido a un amplio consenso político y social. Núñez Feijóo sostiene que ha sido vergonzoso directamente que unas ministras hayan votado contra otras. Las mayorías parlamentarias lo que hacen es responder, en este caso, a un clamor social, que es que no se produzcan revisiones a la baja de las penas de los agresores sexuales. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno. Sumar entrará con fuerza en el Congreso según el CIS. Si hoy se celebrase en elecciones, la nueva formación de Yolanda Díaz sería la cuarta fuerza política. Casi cuatro puntos por encima de Unidas Podemos. El último barómetro vuelve a dar la victoria al PSOE, con cuatro puntos de ventaja sobre el PP, aunque ambos partidos pierden votos con respecto al último sondeo. Los resultados de las encuestas electorales también se ven condicionados por la polémica que ha levantado la ley del sí es sí. Hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha valorado la reforma que se ha aprobado hoy. Asegura que dará más trabajo a los magistrados porque llegarán nuevas revisiones. Pues esta reforma nos abocará a nuevas revisiones, intuyo, y por tanto a un mayor trabajo para adecuar nuevamente la penología que contenga. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha presentado su memoria anual. En 2022 se ha recuperado el ritmo en la tramitación de los casos, aunque la situación ha cambiado en las últimas semanas con la huelga de los funcionarios. Sí, cuando los juzgados de la región habían recuperado el ritmo prepandemia, ha llegado la huelga de letrados primero y ahora la del resto de trabajadores a complicar de nuevo la situación y colapsar los juzgados. El año pasado se dictaron 124.000 autos y 87.000 sentencias en Castilla y León. Eso significa una media de sentencia por rendía y juzgado de la región. Los juzgados y tribunales de Castilla y León recuperaron en 2022 el nivel de actividad previo a la pandemia. Sin embargo, han perdido la posición privilegiada que tenían dentro de la media nacional. Se ha puesto en parámetros similares al del resto del país. No funciona de la misma manera que hace tres años. Casi 290.000 asuntos llegaron a los órganos judiciales. Es un 3,8% más que el año anterior. El orden jurisdiccional civil y el penal fueron los que más padecieron este incremento de asuntos. En cambio, bajó el ingreso en lo contencioso administrativo y en lo social. El nivel de resolución también fue superior. Sin embargo, se dictaron 2.000 sentencias menos, lo que hace que la media por cada órgano baje a 354, 12 menos que en 2021. No son solo sentencias, como digo, las resoluciones de los jueces. Se han dictado 124.000 autos. La memoria un año más insiste en pedir más medios y la creación de 20 juzgados nuevos. El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha considerado insuficientes los órganos judiciales que existen en el territorio. Al finalizar 2022 quedaron por resolver 130.000 asuntos en Castilla y León, 12.000 más que un año antes. La huelga de los funcionarios de justicia que empezó el lunes traerá nuevas suspensiones de trámites. Esta situación se sumará a los efectos del parón que protagonizaron los letrados durante más de dos meses, con 6.600 juicios paralizados en Castilla y León. Los efectos se notaron sobre todo en los juzgados de Valladolid, León y también de Segovia. Pues esta tarde los funcionarios de justicia que están en huelga ahora se han reunido con representantes del ministerio. Esperaban recibir una propuesta razonable que incluya una parte económica y otra de negociación de reformas normativas, entre ellas la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. A los juzgados llegan cada vez más casos de delitos de pornografía infantil. La difusión y la tenencia de archivos de contenido sexual en los que aparecen menores es un delito. Y no solo las imágenes reales, también las representaciones como un dibujo, por ejemplo. El pasado mes de diciembre la policía detuvo en Valladolid a un pedófilo que utilizaba inteligencia artificial para crear material de abuso infantil. Los investigadores lo calificaron de extrema dureza. Es la cara más cruel de la inteligencia artificial. Él utilizaba esas imágenes de menores y creaba material de abuso sexual infantil de extrema dureza, además. Es el primer caso de estas características con el que se encuentra la Policía Nacional. Es un delito gravemente castigado. No solo la tenencia, sino también la distribución de archivos de pornografía infantil o archivos que representen a menores en actos sexuales. Los pedófilos utilizan normalmente programas específicos de intercambio de archivos, pero también llegan a través de las redes sociales. Te estás descargando algún archivo. Bajo la apariencia, el nombre de algo, de una película o de otra cosa, realmente cuando lo abres es un archivo de pornografía infantil. Cuidado con estas descargas involuntarias porque son constitutivas de delito. La mayoría de las veces determinadas son probablemente con una conformidad con fiscalía ni para entrar en prisión ni, por supuesto, para finalizar el procedimiento lo antes posible. Para no ser cómplices de este delito, es importante no compartir nunca y denunciarlo siempre. Lo prioritario para nosotros es parar esa difusión. Por eso, en cuanto a la policía, tiene indicios de tenencia o distribución de este material, entra en acción. Se incautan sus terminales, sus teléfonos, sus ordenadores, sus tablets, para poder retirar todo ese material. Desde el año 2009, más de 4.000 personas han sido investigadas o detenidas en nuestro país por delitos relativos a pornografía infantil. UGT, Comisiones y CESIF llaman a la huelga a los 48.000 trabajadores de la sanidad pública en Castilla y León. Convocan dos jornadas los próximos 10 y 17 de mayo. Quieren denunciar la que denominan como situación insostenible del sistema sanitario. Rechazan que la consejería negocie acuerdos puntuales con los sindicatos sectoriales que no pasan por la mesa de negociación. La consejería de Sanidad sigue sin negociar soluciones ante la caótica y grave situación que sufre la sanidad pública en esta comunidad y que se encuentra al bode del colapso total. Engañan a esos sindicatos, engañan a los trabajadores y a las trabajadoras de la sanidad pública y engañan a la sociedad porque además, aunque se pusieran en marcha, son parches. La Junta dice que tiene la mano tendida para seguir negociando y llegar a acuerdos con los sindicatos. Que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor está en sanidad, aunque desde el gobierno regional reconocen que hay mucho margen de mejora. También han pedido a los sindicatos que trasladen algunas de esas peticiones al Ministerio de Sanidad porque es quien tiene la competencia para resolver algunos de los problemas, como es la falta de profesionales. Espero que este tipo de convocatorias no se asocien al momento en que vivimos. Quizá, a lo mejor, hay que poner de manifiesto que algunas de las cosas, como se ha puesto muchas veces de relieve que se plantean, las decisiones son de ámbito nacional y, por tanto, estos planteamientos podrían hacerse muy bien ante la sede del Ministerio de Sanidad. Este domingo se celebra la fiesta de Castilla y León. El presidente de la Junta y varios consejeros del PP ya han dicho que van a visitar la campa de Villalar. Desde Vox aseguran que no acudirán a un evento que han calificado, entre otras cosas, de turismo electoral. Nosotros no vamos a participar en el turismo electoral que quiere hacer el Partido Socialista de la fiesta de Villalar. No vamos a participar en los aquelarres de la izquierda. Nosotros celebraremos, como hemos celebrado siempre, el Día de Castilla y León y algunos acudiremos, como hemos hecho siempre, a la campa de Villalar. Ya ven que hay división en torno a la celebración de la fiesta de la comunidad y la entrega de los premios Castilla y León que se celebra mañana no contará esta vez con la presencia del secretario autonómico de los socialistas, de Luis Dudanca, ni de ningún otro dirigente de la ejecutiva del PSOE. Según ha podido confirmar Castilla y León Televisión, tampoco lo hará el portavoz de Ciudadanos y no se espera la presencia de los portavoces de Unidas Podemos, ni de Por Ávila, ni de la Unión del Pueblo de Leones. El próximo 28 de mayo, además de elecciones municipales en Castilla y León, en más de 2.000 pedanías habrá otra urna. Sus vecinos elegirán también a los alcaldes pedáneos. Es la primera vez que la competencia para organizar estos comicios la tiene la Junta. Lleva 20 años siendo alcalde pedáneo. La gestión no deja de ser complicada. Si tienes la suerte, como es nuestro caso ahora mismo, de que tenemos una buena sintonía con el teniente de cabecera, las cosas son fáciles, pero ha habido muchos problemas y muchos insabores también. Más de 2.200 entidades menores elegirán en Castilla y León el próximo 28 de mayo a su alcalde pedáneo, una especie de mini municipales. De un total de 3.700 que hay en España. Eso significa que el 60% las tenemos aquí en la comunidad autónoma. El proceso de elección tiene algunas particularidades. En los ayuntamientos primero se elige a los concejales y luego se designa al regidor. En las pedanías, directamente al alcalde. No es necesario hacer campaña. La gente te conoce, la gente sabe lo que vale o lo que no vale cada persona, con lo cual la campaña la haces día a día con tus vecinos. No son cargos, dice que los vecinos quieran asumir porque no están remunerados. Así que casi nunca hay oponente político. El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy una inversión de casi 15 millones para modernizar regadíos en la provincia de León. Desde la Junta instan al Ejecutivo Central a llegar a un consenso para crear infraestructuras agrarias que palíen los daños de la sequía. La falta de lluvias se encadena, como saben, varias semanas consecutivas y el terreno está más seco de lo que suele ser habitual en esta época del año. Es una de las razones que ha llevado a la Junta a ampliar el peligro medio de incendios en nuestra comunidad. Nos lo cuenta Roberto Ponce. La Agencia Estatal de Meteorología alerta que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto, incluso extremo, en buena parte de la comunidad en las próximas horas. Por eso la Junta amplía hasta el próximo jueves 27 de abril el riesgo medio en toda Castilla y León. Esto implica, entre otras medidas, el mantenimiento de la suspensión de todas las autorizaciones de quema, el refuerzo del personal de guardia y el desplegado en las zonas, en las comarcas de riesgo. Hay que recordar que llevamos en esta situación desde el 29 de marzo, es decir, poco faltará para cumplir un mes. En Europa, 2022 fue el segundo año más cálido de la historia desde que hay registros. Lo revela un informe del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, de Copérnicus. La temperatura fue casi un grado superior a la media del periodo 91-2020 y en verano estuvo casi un grado y medio por encima. Las lluvias tampoco acompañaron y con las altas temperaturas propiciaron una sequía generalizada. Bueno, y mientras sigue la batalla política por la gestión del agua. Hoy Pedro Sánchez ha visitado Doñana, donde ha pedido a la Junta de Andalucía que retire su plan para regularizar regadíos ilegales cerca del parque natural. Bruselas advierte que esa propuesta atenta contra la legislación europea y que puede haber sanciones. Núñez Feijo ha estado también en Huelva. Allí ha defendido la legalidad de los regadíos y ha pedido a Sánchez que no manosee Doñana. No ha habido la misma expectación que hace un año con las travesías de Juan Carlos I por la ría de Pontevedra. Unas decenas de curiosos y de periodistas han contemplado como el rey emérito se subía al Bribón, en el puerto de San Senso. Desde allí ha salido a navegar durante algo más de dos horas. Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados este lunes del Valle de los Caídos. El gobierno ejecutará el traslado del cadáver tras la petición que hizo en octubre la familia del fundador de la falange. Se hará en privado y será enterrado después en el cementerio de San Isidro, en Madrid. A diferencia de Franco, podría haber seguido en el Valle, pero no en la Basílica, porque a Primo de Rivera sí que se le considera víctima de la guerra civil. Ante el desmesurado aumento de los precios en los hogares han tenido que tirar de imaginación, buscar pequeños trucos para intentar gastar lo menos posible. Aseguran que se pasan el día buscando ofertas, que acuden al supermercado con una lista para solo comprar lo necesario y que el coche ni moverlo o al menos moverlo lo menos posible. Sin embargo, y pese a todo, reconocen que es muy difícil llegar a final de mes. ¿Ahorrar? ¡Buf! Es difícil. De ahorrar ni hablamos y llegar a fin de mes es todo un reto. Cada día sube un poco más, un poco más. Lo que es el gasto de la compra, nos ha subido unos 500 euros al mes. Gastar lo necesario. Seguimos economizando como todavía. ¿Cuál puede ser el secreto? Cruzar los dedos. En los hogares se ven obligados a tirar del Manuel del Buen Ahorrador. Miramos un poquitín las ofertas. Buscar ofertas, comparar precios. Cuando vamos al super tienes que ir con las ideas muy claras de lo que tienes que comprar. Siempre hacemos una lista antes de salir a comprar para buscar lo justo e intentar no gastar más allá. No al desperdicio. Si sobra pan, haces sopas. Si no lo rayas. Lo que no se come hoy para comer, se come para cenar o para mañana. Comprar productos de segunda mano y cambiarnos a una compañía más barata. Por ejemplo, el teléfono hemos cambiado a una tarifa más barata. Lo cambio todos los años y se me ofrecen otras compas. Estas cosas mejor. Algunas suscripciones que tenía de plataformas de streaming, pues si ya tenía tres y que he hecho algún recorte. ¿Y el coche? He aparcado. He aparcado, está muy bien. Le aparcas un poquito a la entrada de Palencia por no meterte en todo el centro y no pagar la hora. Y por supuesto lamentan nada de caprichos. Novedades en el caso del tiroteo de ayer en Burgos. El policía nacional que murió abatido robó el arma que llevaba a un compañero tras una discusión. Mientras huía en el intercambio de disparos con la Guardia Civil, se utilizaron más de 50 balas. Los agentes se parapetaron en coches y en el túnel de lavado de la gasolinera. Las diligencias continúan bajo secreto de sumario. Cuando la Guardia Civil entró en una casa de cojeces del monte en Valladolid, les costó creerse lo que estaban viendo. Era una vivienda que el ayuntamiento había destinado a su proyecto para fijar población en el medio rural. Van a ver cómo la dejaron sus inquilinos, que por cierto, también se fueron sin pagar varios meses. Entrar a esta casa es caminar por un basurero. Una casa destrozada, puertas, ventanas, se han llevado hasta el cobre. Los dos jóvenes inquilinos ganaron hace un año la subasta pública para alquilar esta vivienda de titularidad municipal por 300 euros al mes. En principio venían a trabajar al pueblo con la idea de ayudar en lo que el ayuntamiento pudiera. Esta iniciativa social se ha terminado convirtiendo en un disgusto para ayuntamiento y vecinos. Empezaron a dejar de pagar. Desde el ayuntamiento les tuvimos que hacer varios requerimientos para que pagaran. Los últimos seis meses han sido un desastre porque todos han sido problemas y llamadas de los vecinos, problemas de convivencia, la Guardia Civil. Hace dos semanas les comunicaron que no se les renovaba el contrato de alquiler. Cuando han accedido a la vivienda se la han encontrado así. Fatal, que no hay derecho a hacer estas cosas. Un poco alivia usted que se hayan ido. Son barbaridades. Vamos, que no hay palabras para decir cómo lo han dejado. Y estas cosas las tenemos que pagar luego todos. No han calculado cuánto dinero les va a costar. Pues 1.750 tenían de renta pendiente. No se puede dejar nada, ni puertas, ni ventanas, ni cocina, ni baños. Hay que desarmarlo todo, ponerlo todo nuevo. El ayuntamiento tiene a sus propios operarios de limpieza, pero no, o sea, por vergüenza no las voy a hacer entrar. Prefiere contratar una empresa especializada para que vuelva a hacer habitable esta vivienda y volverla a sacar en alquiler social. La Guardia Civil investiga a una empresa de Soria que fabrica y comercializa pales de madera. Los vendían presuntamente sin cumplir con las medidas fitosanitarias. Se han intervenido mil unidades en varias empresas ubicadas en Zaragoza. Se ha detenido a una persona y se investiga a otras tres. La actividad del Consejo Consultivo y el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León recupera niveles prepandemia. En 2022 se aprobó casi 700 dictámenes y resolvió 200 recursos. Destacan los expedientes específicos sobre COVID. Esta mañana han presentado su memoria anual en un acto que ha presidido Alfonso Fernández Mañuelco. De los casi 700 dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo en el año 2022, el 76% fueron por reclamaciones de responsabilidad patrimonial y con un apartado especial en esta ocasión sobre asuntos relacionados con el COVID. Sobre todo reclamaciones por daños y perjuicios causados en el sector de la hostelería. Desestimados todos ellos porque el estado de alarma no era una competencia de la Administración autonómica. Si se hubieran respetado sus informes, se habrían evitado, sin duda alguna, un gran perjuicio a las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación, y desde luego hubiéramos reducido una notable alarma social. Los periodos en los que estaba declarado el estado de alarma corresponden a la Administración general, a la Administración del Estado. Los otros periodos, dependiendo de la fase y del momento, corresponden, claro que sí, a la Administración autonómica. El madrileño Alejandro Rodríguez, del restaurante Coque, es el mejor sumiller de España. Y hoy, en el Salón Gourmet, se ha recibido el premio que le ha entregado el vicepresidente de la Junta. En este campeonato de España, organizado bajo el paraguas de la marca Tierra de Sabor, han participado casi 50 sumilleres de todo el país. La película hispano-argentina La suerte de pinos busca a 18 extras para su rodaje. Los quieren encontrar en Soria, en Salduero. El casting ha comenzado esta mañana y se buscaban perfiles sin experiencia para figuración, pero también actores y actrices profesionales. Se han presentado muchos sorianos y también gente de otras provincias. Conozco la historia de la película porque mi padre la había visto en primera persona, claro. Yo lo hago un poco como hobby. Me gusta, me lo paso bien, conoces gente. He participado en muchísimos cortos. Vengo de 90 kilómetros y no me he preparado nada. Soy actor, tengo algunos guiones escritos y alguna producción hecha por mí. El cortometraje es un género cinematográfico en sí mismo, además del trampolín que ha impulsado la carrera de actores y directores. Pues bien, el corto se abre hueco desde hoy en el Primetime de Castilla y León Televisión. Podremos disfrutar de estos trabajos desde una nueva perspectiva. Será a partir de las 11 menos 25 de esta noche. Shortland le concederá un espacio al cortometraje en Castilla y León Televisión. Es un programa de cine sobre el mundo del cortometraje donde pretendemos precisamente poner en valor el mundo del corto. En esta primera temporada habrá seis capítulos en los que podremos ver a cineastas de Castilla y León proyectando uno de sus cortos. Esta noche será el turno de Arturo Dueñas y de Herminio Cardiel. No es un dolor el despenderse de un cacho, aquí es un alivio. Hay cortos históricos de animación, hay cortos sociales, es decir, la temática es muy diversa. Además tendrán que crear nuevas historias a partir de su imaginación. Uf, a mí se me viene a la mente, fíjate lo que te voy a decir, eh, cine de aventuras. Se propone al director invitado que a partir de una localización y una historia que ocurre en esa localización o un personaje que está intrínsecamente ligado a esa localización, él tiene que proponer la historia de lo que supuestamente puede ser un próximo cortometraje que él realizaría. Cortometrajes que contarán historias únicas, de las que ustedes podrán disfrutar cada jueves a las 11 menos 25 de la noche. El personal del SEPRONA encontró a esta cría de tejón con evidentes signos de desnutrición y deshidratación. Desde entonces está asistido en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos. Según ha informado la Junta de Castilla y León, está mejorando. El cohete Starship de Elon Musk ha explotado en el aire poco después de despegar. El lanzamiento se ha producido pasadas las 3 y media de la tarde, hora española. La empresa del magnate norteamericano ha dicho que aunque la prueba no haya tenido el resultado que esperaban, les servirá de aprendizaje para el próximo intento. Pues así nos vamos hoy. Les dejamos con los deportes y con el tiempo. Y mañana, especial premios Castilla y León. A partir de las 11 y media de la mañana, programación especial con la retransmisión de la entrega y con entrevistas a los premiados. ¡Feliz noche!